Primero que nada, buenas noches. Sí, sin duda, cuando llegamos acá, el equipo era la peor ofensiva de la liga y sigue siendo. Entonces, lo primero que había que ordenar era el tema defensivo. En el tema ofensivo no coincido tanto. Nosotros hoy hicimos todo para ganar. Yo no debería estar aquí en el paredón recibiendo preguntas. Yo creo que debería estar el árbitro explicando por qué no marcó mínimo tres penales que ya los vi clarísimos. Y entonces, a mí me hacen las preguntas. ¿Por qué no me tengo? Pues porque no me marcaron los penaltis. Porque yo los generé. Yo trabajé en la semana para generarlos. Y sí estamos muy cansados, ¿no? Porque en Cartago me anulan un gol válido y luego pierdo, ¿no? Y otra vez, el que está en el paredón soy yo. Y luego, con Guanacaste, no nos marcan un penal. Cuando estaba lloviendo, del tamaño del mundo, como lo sé hoy. Y otra vez, y en el paredón estaba el Pipas, que se tuvo que ir. Entonces, los árbitros, aquí se tienen que fijar en hacer su trabajo. Debería venir y disculpar, perdón, hoy no estuve atinado. No tomé las decisiones correctas. No debería estar yo. Yo hice mi trabajo en la semana. Y sí estoy muy molesto porque acá en Costa Rica creo que a los equipos no tradicionales no nos respetan los árbitros, ¿no? Yo nada más le digo que de los equipos no tradicionales, uno de los equipos con más inversión en infraestructura es Grecia. Con una cancha sintética para que juegue todas sus ligas menores, su primer equipo, su gimnasio, sus camerinos. Y todo el mundo dice, uy, qué malo es Grecia, que se va a ir a Grecia. Bueno, ¿por qué se va a ir a Grecia si es un club que el dinero que tuvo en el Mundial lo está apostando en los muchachos, en la formación, en la infraestructura? Entonces creo que no estamos dimensionando bien desde los mismos árbitros, ¿no? Los árbitros, esto es un espectáculo. Ya no es un juego de fútbol donde yo mano y aquí soy el árbitro. El fútbol es un entretenimiento. El fútbol compite contra ir al cine, contra ir a la ópera, contra ir al béisbol. Ellos no lo entienden. Entonces, ellos llegan, ofenden, agreden, insultan, ¿no? Y nadie les dice nada. Nosotros somos los árbitros. Espérense, son los facilitadores del juego. Traten de que nos llevamos bien todos. Si se para un auxiliar a dar una indicación, no lo estén molestando. No se está metiendo con ellos. Entonces, nada más les digo a los árbitros, no vamos a permitir que nos traten así. Jamás, ¿no? Yo voy a implementar todos mis recursos económicos, materiales y todo lo que se dé para que nos traten bien. Estamos muy molestos con los árbitros. Y ya va mucho, ¿no? Desde el semestre pasado que le inventaron a Mauricio Wright, que dijo una cosa que no dijo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Y si vieran ustedes cámaras y cosas, se sorprenderían de lo que ellos, cómo se refieren ellos a nosotros. ¿No? Pues, no le quisiera nada más preguntarle. Por lo que usted está diciendo, ¿recibió insultos o maltrato del Partido Partido de esta noche? Todos los partidos, no esta noche. Todos son malos tratos. Si yo estoy hablando parado, porque la banca es así, con mi auxiliar, ¿en qué le afecto yo a él? Yo estoy volteado acá, el cuarto árbitro está acá. Entonces, llega el cuarto árbitro a hacerse el protagonista. Y llega tal y a hacerse el... Hasta los visores de árbitros llegan a molestar. Yo tengo un problema con un visor de árbitros. Una vez que lo observan en una cabina, ¿no? Donde no se determinaba si era cabina o palco. Pero él, o sea, si yo no podía estar, él tampoco. Ah, no. En su lógica, él sí podía estar y yo no. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces, aquí yo no debería estar. Yo hice mi trabajo. Yo logré el cero atrás. Logré dos penaltis. Le dan un puñetazo clarísimo a mi jugador en el primer penal. Y aquí yo estoy en el paredón recibiendo. Uy, Grecia, un puto. Qué malo son. Van a descender. A ver, ¿qué hago? Tendría dos puntos más. Más del 65, 70% de los puntos que he disputado. Hoy tengo el 45. Pero no estoy de acuerdo en cómo... Cómo no respetan las inversiones a su mismo país, los árbitros, por ego. ¿No? Porque es ego nada más. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, también, Garro, estamos en vivo para el cuarto monumental. A ver, por lo que lo escucho diciendo el tema del arbitraje, entonces podríamos decir algo. Quiero saber su opinión, que si en total de los puntos partidos que han tenido precio en este campeonato, esos son por parte del arbitraje. O también un mérito de ustedes que han tenido un campeonato también muy deficiente. Nada. Y la otra consulta sería... Ahí le estás echando un picante. ¿Usted te recontesta la primera? Yo nada más digo que en ciertos partidos, ciertos, nos han tratado mal, no nos han pitado bien y deberíamos tener un poco más puntos, sí. Ah, eso no quiere decir... Yo no estoy diciendo que quizá no deberíamos ser últimos, ¿no? Entonces, ahí es donde va el chanfle que le quieres echar. La segunda. Y la segunda, Rubén. ¿Usted cree que con la llegada del VAR en el 2024, usted cree que este tipo de acciones se puedan disminuir o mantiene falta de profesionalización de los árbitros de Costa Rica? Bueno, es que, te voy a decir, vengo de México y yo digo que el VAR en México es un desastre, ¿no? Para mí la FIFA... Mira, yo me he hecho casi seis partidos de la NFL, me encanta, ¿no? Y me encanta todo lo que envuelve, porque es un verdadero espectáculo. Y ahí, el poder de ir a la cabina, a retar una jugada, no lo tiene el árbitro. Lo tiene el entrenador y tiene un pañuelo rojo. Y reta. Ahora, aquí hay demasiado ego, ¿no? De, oh, el árbitro, el poder. Deberíamos tener un pañuelo los técnicos para ni rozar conversación, ni no discutir. Tirar un pañuelo. Y tener uno o dos retos por tiempo y se acabó el problema. Pero aquí, en México, retan lo que quieren, lo que ven, otras no. Entonces, no crean que el VAR se oye muy bien, pero es difícil llevarlo a cabo en México, es un desastre. Don Javier, buenas noches. Nelson Sancho, estamos en vivo para Teletica Radio. Con todo esto que se ha dado en el momento del arbitraje, hoy está don Horacio acá, ¿qué le diría a usted, tanto como entrenador, pero también como dirigente, como una persona que invierte en el fútbol para cambiar esa parte del fútbol? ¿Y lo ha hablado usted o algún otro dirigente de los mal llamados equipos pequeños? Porque se dice que hay algún seguimiento o que ahí se le perjudica más a los equipos no tradicionales. ¿Lo ha hablado usted con algún otro dirigente de algún equipo? Mira, yo creo que lo de Horacio Elizondo es buenísimo. Ojalá viva acá y esté en el trabajo continuo acá, conociendo a los árbitros, conociendo a sus familias, conociendo cómo piensan, porque aquí todo viene de la raíz de la preparación, de la educación, de no creerse más que nadie, nomás por traer una casaca, sino vamos a tratar de que todo salga bien y nos llevamos bien y convivamos en un mismo espectáculo, equipos, árbitros, cuerpos técnicos. Ese debería ser el fondo. Me encantó lo que dijo hoy de los lobos, que no debería pasar, que eso no es la función del árbitro, creo que es un tipo reconocidísimo. Yo le pediría que cuide las inversiones de gente que quiere el fútbol. Pueden ir ahorita a la Argentina y pueden ver una cancha sintética, pueden ver que nuestras ligas menores juegan ahí. No tenemos estadio, pero sí tenemos complejo deportivo. Y los otros equipos, quizá por su estadio, nosotros no tenemos estadio, pero tenemos unas instalaciones espectaculares que dan servicio a nuestro club, que hay gimnasio, que hay una cancha sintética de última generación para las lluvias, que próximamente va a haber alumbrado, que queremos poner un comedor. Todo eso es en beneficio del fútbol de Costa Rica. Queremos poner dormitorios para que los niños coman, estudien, aulas para que estudien. Pero no lo podemos hacer si llega cualquiera y nada más, ¡Uy, me estás viendo feo! ¡Uy, échate para atrás! ¡Uy, tu camisa es blanca y no debe ser! Por favor, seamos serios. Nada más, entonces, a señor Elizondo, que tiene mucha capacidad, nada más le pido que cuide las inversiones de la gente que quiere el fútbol de Costa Rica, que es muy lindo. Buenas noches, don Ariel. José Robles, para el de las noches deportivas. Usted mencionó puntos muy exactos a nivel de arbitraje. El reglamento es uno, pero lo mismo mismo y los reglamentos de estadios se muerde que quitan con reglamentos distintos. Bueno. Oye, perdón. Hoy, exactamente, el equipo de ESE se ve rejudicado por una mala decisión con el presidente de la Comisión de Arbitraje nuevo. ¿Será que este cuarteto arbitral hoy llegó con temor por querer hacer las cosas bien porque lo que estaban observando y al final terminaron perjudicando a la OCDE y hablando propiamente del juego ¿qué le faltó a Grecia dejando al margen el error para hoy? Bueno, sin duda creo que para mí es buenísimo que venga el director de árbitros no comparto un árbitro no está para ponerse nervioso yo jugué un partido contra Maradona lo saludé, comí con él y después en la noche le ganamos 1-0 quería ganarle a Maradona no es como ay que nervioso estaba porque tenía una ilusión bárbara de ganar a Diego y hoy le pudo contar a mi hija y luego a mis nietos que le ganamos a Maradona un partido de fútbol y que me eché tres cervezas con él pero le gané entonces que venga un tipo tan fuerte como Elizondo debe ser una alegría pero entonces tiene temor porque está Elizondo pero temor con el árbitro pero con nosotros nos tratan mal nada más están viendo qué hacemos o qué no hacemos entonces ahí es donde yo no entiendo nada entonces se puede equivocar pero hay que ser buenos tipos allá abajo y como digo no nos vamos a dejar yo no me voy a dejar de los árbitros de su prepotencia de cómo nos hablan voy a investigar muy bien las reglas para poner cámaras, micrófonos que vean muy bien cómo se dirigen a nosotros eso es otra cosa mala de la FIFA en la NFL el árbitro comunica y uno está sabiendo qué está diciendo y todo aquí tiene que saber qué le dice a los jugadores A ver una más de mi parte dejando la ola de atrás ¿cómo usted decidió o más bien todo el equipo la llegada de Antonio Rivas Gillo el psicólogo de equipo que evidentemente no necesitaba al equipo ante una situación bastante complicada sobre todo tomando en cuenta los grupos en el campeonato nacional pero ¿cómo fue esa llegada a un clase de contacto que me parece bastante interesante para decirle a toda la gente Gillo es un coach es psicólogo y es coach deportivo especializado en fútbol Gillo trabajó con nosotros con estos equipos en Oaxaca de ahí trabajó de Oaxaca mi hermano se fue de gerente deportivo a Necaxa trabajó en Necaxa después de Necaxa por su gran trabajo va Cruz Azul y es el coach que junto con el gran trabajo deportivo saca campeón a Cruz Azul derivado de eso el único partido que no ha estado Gillo es el el del domingo porque Paul Fernández lo invitó a lo invitó a ver el clásico y más bien lo invitó a a charlar a platicar a mentalizarlo de cara al partido de ayer y Paul Fernández mete el penal del triunfo ayer entonces Gillo es un coach mental preparadísimo muy capaz que nos está ayudando muchísimo bueno nada gracias 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 por ver el video.